suficiente ¿Cala mami? ¿Cala mami? ¿Pami? ¿Tú mí? ¿Qué heel más me hace? zelas así, hermanos no quiero parar esto No, digo que no. No, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedes ver? ¿Por qué? ¿O de miscales? Sí, no, no. No, no. ¡Puedo ser mejor! Así que, sencales, ¿por qué es lo que vamos a ver? ¿Qué? ¿La que vamos a ver? ¿Por qué se si lo vas a ver? No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 No. 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 No, no. No, no, no... No, 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 no. ¿Ahora no está...? Ah, sí, 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 no, no... No, no están. Ah, sí. Amén. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Quién es tu nombre? Sí. ¿Tienes tu nombre? ¿No te vayas? No te vayas. ¿No te vayas? ¿No te vayas? ¿No te vayas? ¿Tienes tu vida? Sí. Me, me duele. ¿No se vayas? Sí, me duele. ¿Cómo te vayas? Me duele llame, ¿no? ¡Ellí, llá. ¡Ellí, déj, llá. ¡Ellí, me duele llame! ¿No te vayas a mink? ¿Qué? ¿Qué me duele llame? ¿ Если tú eres tan abilame? Me duele llame. ¿Ellí, claro que los ne me duele llame, ¿Qué te vayas a mink? Muy bien. Conferencia lo que el salir. No, no, no tienen ningún cambio de 60 años no p기도. Qu nothing to miss de actuar en el tweet ahora. Só que el atento pues se v digging pisan. El de nuestra vida es de nuestro propio mundo. El de nuestro trabajo prodigio, no tenemos nada. Cómo me olvides hacerlas al respecto. Nosotros Siempre va aatrarse el tiempo, aska lo que lo hacemos. No se pudiera hacerlo para para hacerlas lo que hab divisla. ¿Qué es lo que te ha hecho? ¡Me lo he hecho! ¡Vamos! ¡Papá! 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 ¿Cómo se dice? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Aμάaremos las que nos habí? ¡Aμάaremos las que nos habí! ¡Apas que nos llevemos, las que nos llevemos! ¡Apas que nos enseñemos! ¡Para que nos 아닙en! ¡¿Qué la comandante? ¡¿Quién en nuestro país? ¡Aprenos! ¿Aprenos! ¡Aprenos! 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 ¡¿Quién? ¿Aprenos! ¿Aprenos! ¡¿Aprenos! ¿Aprenos! ¿Aprenos! ¡Aprenos! ¡Aprenos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.